puntualmente 21 y 10 después de las presentaciones está gonzalo vía desde córdoba seguramente ahí lo vemos a gonzalo abbas achaché amigos de muchos años hola gonzalo como estás buenas noches bienvenido una vez más a para deportes radio hola maxi buenas noches saludo también para ariel ahí que está en la mesa así que bueno acá estamos con con todas las ansiedad la expectativa por el mundial así vamos a poner un poquito en contexto de gonzalo lo vemos muy joven 42 años recién cumplidos ahí gonzalo 16 de julio bueno así como lo ven un tipo que tiene una historia impresionante en el futuro del 5 para ciegos arquero de los murciélagos desde el comienzo de los murciélagos ganador del mundial de argentina del mundial 2002 del mundial 2006 en argentina ganador de la medalla plateada en atenas 2004 de la medalla de bronce del medellín 2008 donde como arquero atajó tres penales en el partido por el tercer puesto contra españa sigue una figura importantísima del deporte paralímpico argentino técnico de los guerreros de córdoba campeón en el 2010 2012 2014 2018 tal vez me estoy perdiendo de alguna más y un poco lo que nos lleva a la charla de hoy el gran impulsor del fútbol 5 femenino del fútbol 5 para ciegas en la república argentina allá hace 10 años más de 10 años en el 2012 él como entrenador también de las guerreras a los guerreros y están las guerreras en el 2017 se fueron a méxico y fueron el primer partido internacional del fútbol 5 femenino contra la topista de puebla gira en japón pandemia de por medio logró hacer la liga nacional hablamos en el 2018-2019 y el objetivo era hacer la liga nacional hoy hay cinco equipos las guerreras y pf petroleros las pirañas de avellaneda y se emociona se nos emociona ariel cuasi centro vasco y las romanas de de rossel bueno un poco el contexto este minuto para poner en contexto quién es gonzalo abas que hoy una vez más nos va a acompañar y ya te agradecemos muchísimo tu tiempo gonzalo bueno un poquito la introducción ya nombraremos a todas las jugadoras bueno falta poco y nada el 18 de agosto menos de un mes va a comenzar van a comenzar los juegos mundiales de ipsa y este primer mundial de fútbol femenino bueno contanos un poquito como que sentís después de tanto trabajo y estar a nada de ir a representar argentina en un mundial argentina el único país del continente americano que va a estar presente allí bueno sí la verdad que tengo una alegría enorme un orgullo por haber empezado hace diez años con el fútbol femenino algo que parecía muy lejano tener un primer mundial no que esas primeras dos chicas guadalupe romero y ángeles que quisieron aprender a jugar al fútbol fueron las que dieron el puntapié inicial y bueno yo le dediqué el tiempo para para dedicarle para que para que aprendan para que para que bueno tengan su espacio ahí ahí en córdoba los guerreros tuvieron que hacer su lugar no por ahí fue un poco difícil al principio entender que bueno porque no lo podían jugar también las chicas al fútbol para ciegas al fútbol para ciegos y bueno hoy hoy comparten entrenamiento comparten espacio tienen los mismos tiempos tienen la misma el mismo lugar de entrenamiento y de hecho hay veces que hacemos entrenamiento mixto y bueno la verdad que eso primero ha ayudado muchísimo a las chicas para el crecimiento y los chicos también bueno les enseñan y conjuntamente con ellos bueno siguen aprendiendo así que bueno un orgullo llegar a este momento de tener el primer mundial el primer juego mundial con con las murciélagas bueno ahora inició en córdoba no había selecciones no había equipo a nivel mundial y hoy tener la posibilidad de jugar un mundial con ocho selecciones bueno realmente es un gran orgullo no antes de meternos un poquito en el mundial y qué visualizaste allá hace 10 años y bueno acá acá falta algo falta 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 una pata el femenino hoy está un poquito más de moda más en boga está de hecho el mundial de fútbol convencional en australia hay toda una movida no sé si esa movida también los ayuda un poquito ese viento de cola los acompaña y los ayuda a posicionar el deporte pero que te visualizaste y que sentiste hace 10 años y bueno vamos a comenzar a trabajar por acá si en realidad bueno justamente esto estas chicas me abrieron la cabeza cuando me dijeron si me gustaría aprender a jugar al fútbol no lo pensaron como como bueno este futuro del fútbol femenino no de hecho el fútbol también femenino a nivel convencional tampoco estaba hace 10 años atrás desarrollo está ahora así que creo que fue creciendo a la par que el fútbol convencional y bueno yo le tenía mucha esperanza porque creía que era primero porque he participó dos juegos paralímpicos y sé que el objetivo de de bueno el ipc es generar la misma cantidad de mujeres que varones en los juegos entonces y tener la posibilidad de incorporar al fútbol femenino creía que que iba a ser muy posible en algún momento entonces bueno ahora después de este mundial vamos a esperar a ver si aprueban que los ángeles 20 28 pueda estar también el fútbol femenino conjuntamente con el fútbol masculino Ariel cuasi te va a hacer una pregunta estamos hablando con gonzalo aguas el técnico de las murciélagos en la selección femenina de fútbol 5 para ciegas gonzalo después de tanto tiempo con los murciélagos y tanta experiencia y haber vivido partidos y entrenamientos ahora el frente de la selección femenina que diferencias y que similitudes encontrás en el en el desarrollo de un deporte que conoces desde adentro similitudes todas no porque se juega con el mismo reglamento la misma forma los mismos sistemas tácticos si me genera una una gran satisfacción porque se inició de cero no y fuimos enseñándoles a las chicas a jugar al fútbol porque digamos en el caso de las personas con discapacidad visual muy pocas chicas habían tenido la experiencia de jugar al fútbol en el caso de los varones desde chiquitos es que que pateaban una pelota entonces son otra forma otra otro camino de enseñanza y de aprendizaje que fue bastante largo bastante interesante no entonces eso llegar a este momento y y poderme poner a un costado y mirarlas como juegan y como entienden ahora el juego y el fútbol y la estrategia me llena de orgullo me llena de satisfacción entonces bueno tener ahora la posibilidad de jugar el mundial y y bueno seguramente nosotros aspiramos a estar dentro del podio que es lo que buscamos pero bueno ya participar y estar ahí bueno va a ser va a ser hermoso no vamos a mencionar entonces metiéndonos ahí tenés una pregunta más ariel no no justo mencionaba el tema de apuntar al podio y de los demás países en los demás países tiene un desarrollo un poco más sostenido en el tiempo también es un desarrollo similar en tiempo al de argentina mira nosotros en argentina inició antes mucho antes que en todos los otros países méxico se sumó posterior japón también méxico no participa en pero nosotros si bien no tenemos mucha información porque hemos tratado de buscar vídeos y partidos si tenemos información de japón de alemania inglaterra e india pero bueno también tuvimos la oportunidad con la guerrera de jugar contra japón y bueno japón tiene una jugadora que es hora que jugaba al futsal convencional convencional y bueno tiene un problema de visión a diferencia del fútbol masculino acá se admiten tres clasificaciones b1 b2 y b3 así que se permite personas con baja visión y bueno es hora juega en la liga más juega con con los varones de japón y bueno es excelente jugador entonces una jugadora que muy desequilibrante y que bueno ha tenido la experiencia de jugar en la selección juvenil de japón convencional así que bueno sabemos pero nosotros también tenemos un buen equipo tenemos un equipo bastante compacto bastante completo y que bueno que seguramente vamos a tratar de romper esa individualidad que tiene esa jugadora con un sistema táctico no al tobillo no es el sistema dios a los dos con intensidad seguramente con concentración hay que estar concentrada entender que bueno que tiene que estar bien compacto el equipo a la hora de defender y bueno seguramente después tenerlo pero mencionaba recién los equipos va a ser un mundial de ocho de ocho equipos con argentina inglaterra japón india alemania mali costa de marfil y gana los ocho los ocho equipos que van a estar va a ser dos horas que hubo cambios si hubo cambios últimos momentos porque se esperaba le dieron plazos a las selecciones para que hagan la inscripción definitiva y se bajaron dos equipos de dos selecciones de áfrica así que se baja mali y se baja gana queda queda marco costa de marfil perdón queda marruecos y entra suecia y entra austria eso son las dos selecciones que que ingresarían entonces queda japón india inglaterra alemania suecia marruecos austria y argentina y ese cambio lo favorece o preferías el inicial bueno de suecia no sabemos nada de austria tampoco y la los otros dos selecciones de áfrica habíamos visto algo de de costa de marfil pero sí físicamente era bastante grandota la jugadora de áfrica y la verdad que no sabemos es una incertidumbre si podemos saber de como te decía de inglaterra alemania alemania tiene una jugadora una jugadora zurda que juega muy bien muy habilidosa y bueno eso es lo que pudimos ver y de japón también azora igual de inglaterra estos vídeos que tenemos hace un año y medio dos y bueno en este tiempo pueden haber progresado quizás haya salido alguna jugadora desequilibrante que tampoco podemos saber no y seguramente siendo local inglaterra seguramente que han trabajado muy bien micaela segovia y melisa flores las arqueras melo de álvarez florencia más en sana gracias sosa joana aguilar helena quinteros maría constanza carrizo agustina medina y germina corrales las 10 murciélagas que van a estar allí en en japón con gonzalo stahlstab su amigo y compañero de muchos años santo jua que le mandamos un fuerte abrazo sofía sosa y nancy cruz también que componen el cuerpo técnico seguramente bueno mandamos a lucas rodríguez también que seguramente debe estar escuchando y viendo el el programa contanos un poquito de las murciélagas a ver vemos que es un equipo bastante federal hablamos recién de los equipos están las guerrillas de córdoba en la liga hay equipo de mendoza hay equipo de avellaneda equipo de la plata y equipo también de san isidro jugadoras de distintos lugares del país verdad corregime jugadoras de córdoba jugadoras de mendoza jugadoras de santa fe jugadoras de la pampa jugadoras de la provincia de buenos aires un equipo bien federal cómo fue ese scouting cómo fueron esos armados de equipo cómo fueron sí bueno la verdad que eso fue el objetivo apenas ingresamos como cuerpo técnico con santi y con sofía era primero generar el crecimiento de la liga nosotros como selección no podemos convocar jugadoras que no estén participando de una liga nacional participando de un equipo cuando nosotros ingresamos sólo había dos equipos estaban las guerreras y las romanas de buenos aires por ende la selección estaba conformada por chicas de córdoba y chicas de buenos aires y la verdad que no era la idea la idea era que sea una selección que sea bien federal que y que estén las mejores no pero generar más competencia y más más volumen de jugadoras y bueno empezamos a trabajar con campus de entrenamiento y bueno encontramos a guillermina que de la pampa después agustina de mendoza y bueno se fue trabajando en eso y bueno realmente fue muy importante hemos ido convocando a muchas chicas porque como decíamos recién venimos enseñando venimos no convocamos a las mejores simplemente sino a quienes podemos encontrarle un potencial y un crecimiento de acuerdo a su edad o a lo que podemos llegar a ver de su desempeño entonces eso se fue trabajando hubo convocatoria de muchas chicas íbamos cambiando jugadoras y bueno hoy lo habrá hoy ya cerramos el grupo fuimos cerrando en las últimas concentraciones para ya quedarnos definitivamente en esta última concentración con las chicas que van a viajar no te encontraste con una población mayor de mujeres ciegas y disminuidas visuales que en este caso como bien decías pueden jugar al fútbol para ciegos pensabas que había más que había menos como cuál fue tu primer análisis no la verdad que hay muchas y creo que tiene que haber más lo que pasa que necesitan de convencerlas que el fútbol lo pueden jugar que el fútbol no es solamente de hombre que nos vamos a golpear como todos los deportes pero que se puede jugar entonces creo que está por ahí el tema encontrar profes y entrenadores que se animen y que le den el espacio para que puedan entrenar entonces ahí está el punto no creo que hay que convencerla hay que y que hay que generar un espacio para que empiecen a entrenar en este caso bueno hoy tenemos mendoza santa fe córdoba entre ríos la pampa buenos aires pero bueno post mundial vamos a seguir trabajando para lograr que en el norte también empiecen a jugar porque yo sé que hay muchas chicas pero bueno tenemos que convencer también a los profes y a las instituciones para que empiecen a incorporar el fútbol femenino él tiene una pregunta una pregunta de hecho mendoza hoy por hoy no tiene un equipo de varones en el fútbol masculino de varones pero si tiene uno de femenino y en el norte bueno entiendo que hay una una población importante y de hecho bueno hay equipos de la liga nacional sí sí en un momento en salta hubo un equipo del fútbol femenino después hubo dos pero bueno yo creo que lo importante es armar la estructura de equipo no sea lograr que instituciones municipales provinciales o clubes lo tomen como una actividad y que lo mantengan en tiempo si no porque haya una o tres jugadoras se disuelve el proyecto sino que esperar que todo un proceso que lleva tiempo que seguramente en la liga empiecen y no sé pierdan por cinco por seis por siete a cero pero es un tiempo un proceso y un trabajo que lleva año entonces bueno eso eso lo que buscamos poder lograr que esas instituciones se comprometan con el fútbol estamos hablando con gonzalo aguas el entrenador el técnico de las murciélagas de la selección femenina de futbol cinco para ciegas que va a estar disputando del 18 al 27 de agosto el primer mundial en birmingham en inglaterra ariel cuasi tiene otra pregunta para vos gonzalo pensando en el equipo que formaste para para este mundial cuáles son las características que tiene de juego que posibilidades tenés también desde el banco cuando quieras hacer algún tipo de cambio de esquema de planteo sí bueno venimos trabajando bien distintos sistemas de juego de acuerdo al rival hemos trabajado leído hemos trabajado en distintos sistemas tácticos trabajar también jugar con inteligencia no los momentos que hay que apurar el partido los momentos que hay que enfriarlo todas esas cosas le fuimos enseñando a las chicas saber que hay momentos que que hay que atacar que hay que atacar que buscar el arco rival y hay momentos que hay que hacer tenencia de pelota bajar enfriar los partidos bueno y tenemos tenemos material tenemos mucho material tenemos jugadoras muy desequilibrante como como Johanna Aguilar como gracias sosa agustina de mendoza que realmente viene 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 mejorando muchísimo y tiene un gran potencial tiene de 17 años y es muy fuerte y ahora bueno está pegando el arco tenemos jugadoras en defensa también bastante inteligente entonces no creo que tenemos un gran equipo tenemos recambio dentro en el banco creo que bueno eso lo importante y que hay jugadoras que van a estar en algunos partidos y jugadoras que van a estar para otro partido no hablabas recién del tema de esa búsqueda de jugadoras y hablaste del miedo no o sea el fútbol es un deporte físico en el fútbol para ciegos un poco más incluso pasa con los varones que muchos dicen no fútbol no quiero jugar voy a jugar al gol gol al torbol o a otra disciplina acá cómo manejas ese tema del golpe del roce con las mujeres no lo vienen trabajando concentración en concentración ha habido lesiones joana se lesionó dos oportunidades elena bueno distintas jugadoras se han lesionado porque bueno es parte del deporte el deporte va a generar eso pero bueno lo tenemos que tratar de evitar y cómo evitarlo es nosotros desde el primer día a la profe sofia le dimos un lugar muy importante porque creemos que la parte física es fundamental para para evitar esas lesiones no entonces se trabajó muchísimo de la parte física de la fuerza de la parte aeróbica entonces para evitar justamente que haya que haya lesiones entonces creo que bueno hoy la jugadora las chicas van a llegar muy bien físicamente a a Birmingham y creo que bueno en ese sentido se ha trabajado muy bien te hago una más hablabas también de los Juegos Paralímpicos y recuerdo aquella aquellas notas que hicimos en 2018-19 decías no como este gran objetivo es el del juego paralímpico lo ves viable que para el 2028 este el fútbol para ciegas dentro del del organigrama paralímpico sí yo creo que sí yo creo que este mundial va a ser fundamental yo creo que si sale un gran mundial posiblemente esté en en los ángeles tenemos que seguir haciendo fuerza para que Estados Unidos siga incorporando el fútbol presiego si logramos eso han tenido un partido Estados Unidos Canadá y Estados Unidos armó una selección mixta tanto de varones como mujeres si logramos eso donde vamos a estar trabajando para para bueno para ayudarlos a que que ellos también conformen su selección creo que hay muchas posibilidades y bueno como decíamos hace rato la idea es llegar a la misma cantidad de mujeres como de varones en los Juegos Paralímpicos entonces creo que eso va a ayudar muchísimo que sería un gran mundial para para el comité paralímpico internacional y creo que vean un mundial vistoso que haya goles que que no sean partidos muy cerrados con cero a cero definiciones por penales y creo que no va a ser así porque bueno Japón tiene un gran equipo propone mucho 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 juego ofensivo y Argentina también y bueno creo que eso que eso va a ser importante para el show no el show es que haya muchos goles bueno en los varones en un momento se generó un sistema muy defensivo en todas las selecciones y con arcos de tres por dos y bueno empezó a perder el lo lo vistoso del deporte entonces bueno se cambió la regla se cambió el tamaño del arco para generar más gol porque eso lo que que le da emoción a los partidos no que que se convierta y bueno eso eso yo creo que sería fundamental en el mundial que haya partidos con goles y bueno eso va a va a generar el interés para para el comité para olímpico y para para ipsa no ariel tiene una pregunta más para hacerte y como para ir cerrando gonzalo quién es la capitana del equipo la capitana es gracia sosa ha sido atleta bueno todo lo que si la podrá en plan tal cual tal cual y fue elegida por los compañeros por el cuerpo técnico qué características tiene que hacer y qué preponderancia tiene el grupo ello bien cuando se armó la selección y estuvo el cuerpo técnico anterior fue elegida de esa capitana y cuando nosotros ingresamos no cambiamos porque porque vimos eh su actitud su dedicación eh y bueno que transmite quizá los capitanes eh por ahí hay una discusión grande sobre el tema que tiene que ser un capitán si tiene que hablar si tiene que ser eh tiene un carisma como maradona tiene que tener un carisma como messi y yo creo que eh un capitán tiene que demostrar con el ejemplo si eh estar en todos los entrenamientos no faltar nunca el dejar todo en la cancha el transmitir eso sacrificio eh dedicación y bueno creo que gracia en ese sentido demuestra eso demuestra sacrificio después en la cancha pueden haber capitanes espontáneos no el que el que bueno habla con el árbitro el que el que ordena el equipo pero bueno gracia transmite desde el ejemplo lo que lo que quiero que que todas las chicas eh incorporen no esa actitud de no abandonar hasta el último minuto el último segundo cada pelota no Gonzalo bueno queremos agradecerte tu tiempo esta ya media hora media hora de charla queríamos bueno conocer más sobre la historia en la argentina del fútbol cinco para para ciegas recién hablabas del cuerpo activo anterior estaba antes estaba Darío Lencina arquero histórico también de de los murciélagos bueno después vinieron eh ustedes ya en diciembre del veinte veintiuno ¿verdad? eh para para esta fecha dándole continuidad a este trabajo así que bueno vamos a estar por supuesto desde para deportes muy atentos a todo lo que hagan ustedes los murciélagos el equipo de judo también el equipo de gol gol así que va a haber una una delegación argentina muy importante en estos juegos mundiales y por supuesto toda la información va a estar como siempre en para deportes Gonzalo de nuevo agradecerte muchísimo desearte lo mejor y a través tuyo el saludo a todas las jugadoras y a todo el cuerpo técnico Maxi bueno te comento que hay distintas fechas del mundial en el caso del fútbol femenino empieza el 14 y termina el 21 ok mientras que los murciélagos terminan posterior el 27 al igual que gol gol entonces hay distintas fechas nosotros vamos a estar iniciando el primer partido ahí lo perdí lo perdimos un poquito no sí sí lo perdimos pero bueno se estaba contando el tema de las fechas que incluso es una cuestión también con los otros deportes el judo también tiene una fecha distinta es el mismo evento pero bueno por una cuestión de de logística del evento tiene distintas fechas bueno ahí se lo recuperamos a Gonzalo para darle el cierre y bueno por supuesto toda la información ahí está el tema de la fecha vamos a organizar el tema de la fecha bien bien nosotros viajamos vamos a estar concentrando ahora el viernes hasta el lunes a la noche y después volvemos el día 7 a buenos aires ya nos quedamos para que el 11 ya viajar a 7 de la tarde así que esperamos estar ahí en ese partido final cerrando ese partido así que bueno te mando también un saludo a ariel porque hemos compartido torneos hemos ido viajes juntos así que bueno es un gran orgullo todo es largo lo que hicimos así es así que bueno un gusto verte después de hacer mucho tiempo tal cual un placer Gonzalo de nuevo el saludo de siempre te mandamos un fuerte abrazo y bueno contamos por supuesto todo el equipo vos y todo el equipo con él con el apoyo y el seguimiento de para deportes esta gran comunidad que nos sigue día a día y que con muchas ganas va a seguir cada uno de los partidos de la murciera así que también a todas las jugadoras te mandamos un fuerte abrazo bueno maxi muchas gracias acá estoy con con uno de mis niños y acá acá está el otro ahí acompañando acompañando a más muchas gracias maxi muchas gracias como también arqueros este futuro arquero de los guerreritos bueno un saludo a toda la familia entonces un abrazo un abrazo un abrazo chau chau muchas gracias gracias por tu tiempo hermosa charla y con Gonzalo un histórico joven joven 40 años el tiempo tiene dos medallas paralímpicas atajó tres penales en un partido por el tercer puesto campeón del mundo con argentina dos veces así que bueno fantástico la la historia de de Gonzalo y un visionario no del tema del fútbol femenino como desde córdoba que siempre tal vez no de capital de córdoba batallando trabajando planificando hoy leí una nota que le hicimos está en el 2018 y todo lo que está pasando ahora él lo dijo hay que armar una liga hay que sumar equipos su armas jugadoras partidos torneos internacionales y ojalá el objetivo son los juegos paralímpicos bueno toda esa planificación que él tenía en su cabeza se está se está concretando y bueno seguramente argentina estará en el podio de estos juegos mundiales y bueno por supuesto será ojalá que hayan los juegos paralímpicos será una una opción más de medalla para para nuestro país un dato no menor